A finales del año 1937 pasó algo terrible. El ejército imperial japonés invadió la ciudad amurallada de Nanking, en China. Y durante seis semanas, el ejército japonés se dedicó a violar, matar y torturar a las personas de esta ciudad. Hasta que finalmente mataron a todos. No se sabe si murieron 100.000 o 500.000 personas. Esta es solo una de las miles de masacres que han ocurrido en la historia. Les cuento esto porque hace unos días me pasó algo. No se sabe si murieron 100.000 personas. No entiendo. ¿Cómo? Tengo algo para ti. ¿Ves esto? Es un botón. Y el que lo apriete va a cambiar todo. ¿Qué hace? El que apriete este botón va a cancelar todas las masacres de personas en la historia. Eso es lo que hace. Desde hoy, hacia atrás, todas las guerras y eventos catastróficos llevados a cabo por el humano van a ser revertidos. Aprietas este botón. Aprietas este botón y todas las vidas que se perdieron brutalmente. Bueno, nunca se perdieron. Eso es imposible. Hay muchas cosas imposibles. Te dejo la responsabilidad en tus manos. Eso sí, apretarlo también estaría responsable de las consecuencias que eso traería. Ahora me encuentro con el medio cacho. La verdad es que si no lo aprieto, mi vida sigue sin ningún problema ni remordimiento. Probablemente si algún familiar hubiese muerto en alguna guerra o algo, ya lo habría apretado. Pero la verdad es que no tengo ningún sentimiento asociado con la gente que murió. ¿Soy mala persona por eso? Es raro. Que viendo hacia atrás en la historia, las personas no parecen personas. Parecen números. Son miles o cientos. Y todos pensamos lo mismo. Porque en verdad a nadie le importa. Si a la gente le importara, nadie podría dormir por las noches. Tampoco se puede culpar a nadie por eso. Lo que pasó es pasado y ya no se puede hacer nada. Bueno, hasta ahora. Pero si lo aprieto, salvaría millones. Cientos de millones. Si no lo aprieto, ¿estaría justificando en las muertes? No apretarlo es como si yo mismo hubiese matado a esa gente. Creo que la verdadera pregunta es, ¿por qué alguien no apretaría este botón? ¿Qué consecuencias traería apretarlo? He visto las masacres de la historia. Nanking. Las guerras mundiales. Rusia bajo Stalin. China bajo Mao. La bomba nuclear. La esclavitud. Todas las guerras, conquistas, revoluciones. ¿Lo aprieto? Y nada de eso existió. ¿Por qué alguien no apretaría este botón? ¿Qué se perdería? ¿Habría sobrepoblación? Con más gente, habría más innovación. Con más innovación, más solución a problemas. Quizá el hambre no sería un problema. O la pobreza. O el cáncer. En los libros de historia, siempre aprendemos sobre las guerras. Ya no aprenderíamos sobre eso. ¿Han salido cosas buenas de las guerras? ¿Y si la respuesta es sí, lo bueno supera lo malo? Desde hoy, hacia atrás. Todas las guerras y eventos catastróficos llevados a cabo por el humano van a ser revertidos. No habrían héroes. No habría mal, pero tampoco bien. O si habría mal, reprimir algo no lo elimina. Lo esconde. Y todo lo que se reprime, vuelve con una venganza. ¿Y qué nos enseña el mal? Nos enseña, con dolor y sufrimiento, a que no tenemos que causarlo. Eso nos enseña. A ser mejores. Las masacres que hemos tenido nos han enseñado dolor. Con las armas que tenemos hoy en día, sin conocer el dolor y consecuencias que trae la guerra, quizás ya nos habríamos destruido hace mucho. Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, se refiere a él mismo como el destructor de mundos. Pero quizás fue el salvador de mundos. Como dice, la teoría solo te puede llevar tan lejos. Ellos no lo temerán hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán hasta que lo usen. Este botón ni siquiera debería existir. Y si no lo aprieto, nadie sabría que no lo apreté porque nadie sabe que existe. Quizás por eso no existe. Porque la historia tenía que suceder. Porque sirve para aprender. Para progresar. ¿Y cuál es el pago? En este caso, cientos de millones de vidas. ¿Y la recompensa? La eternidad. No vale el arrepentimiento. Vale aprender. Y lo que vaya a pasar, va a tener que pasar. Y valdrá la pena si es que aprendemos algo. ¿Qué harían ustedes? ¿V لن hacer lo que sea? ¿Vale? 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 Gracias.